Buenas tardes, bienvenidos a todos al auditorio Leonor Dofabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, hoy convocados por el evento de Asia Festival en esta jornada denominada Noche del Sudeste Asiático, Asia Central e India, que al igual que todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso cuentan con el apoyo, el auspicio y la organización de sus autoridades la Presidenta de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso, la Senadora Nacional, Profesora Roxana Latorre, el Director Coordinador General de la Biblioteca, Don Alejandro Santa, y también la Directora de Gestión Cultural, la señora Andrea Latayar. Los artistas que se presentarán esta noche son de Embajada de Indonesia, Emine Di Cosmo y sus alumnas, Escuela Indostan dirigida por Karina Amado. Las próximas noches del festival de Asia Festival serán El 30 de agosto, con el Congreso de Historia de la Danza y Música Árabe en la Universidad Abierta Interamericana, el aula magna de la sede central, El 13 y 14 de septiembre, con Asia Festival Sur Sur en el Congreso de la Nación, El 24 de octubre, la noche de Jam en la Biblioteca del Congreso, y el 21 de noviembre, la noche árabe, también en la Biblioteca del Congreso. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de Marina y Luisa, que pertenecen al Estudio Osajal. Bueno, buenas tardes. En nombre del Estudio Osajal queremos agradecer la presencia de los artistas de la Embajada de Indonesia, Emine Di Cosmo y sus alumnas, y Escuela Indostan dirigida por Karina Amado, y también a la Biblioteca del Congreso Nacional, por cedernos el espacio. Ahora va a decir unas palabras la directora del Estudio Osajal, Marina Barriano. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecerles a todos por acompañarnos una vez más en la tercera edición del Asia Festival. Comenzamos con el Asia Festival hace dos años, y este año incorporamos una gran cantidad de noches, así que estamos muy agradecidos por la convocatoria que vemos que está teniendo. Como dice, mi compañera, estamos muy agradecidos, tanto a los artistas como a la biblioteca, por presentar el espacio para poder realizar el festival. En el Estudio Osajal queríamos comentarles un poco, nos dedicamos tanto a la investigación como a lo que es la difusión de las culturas, no solamente asiáticas, sino también del norte de África. Si bien nosotros comenzamos dedicándonos a lo que era la difusión del área del Medio Oriente, en realidad hace dos años aproximadamente estamos expandiéndonos también para difundir lo que es las danzas y la música de otros sectores, como van a ver ahora, por ejemplo, en el caso de Indonesia, de India y de la zona de Asia Central. Así que queríamos agradecerles, y los dejamos con la locutora que les va a comentar cómo va a comenzar el espectáculo. Gracias Marino y Luisa, el espectáculo comienza con Embajada de Indonesia. Presentarán cuatro canciones bajo la dirección del profesor Sudi Harto. Un velero, No me mires con cara enojada, Aire de tango y El baile del pasto. Vamos a escuchar las palabras de Rudy, quien pertenece a la Embajada de Indonesia y que nos va a presentar eso con mayor detalle. Y lo vamos a escuchar desde el control central, no va a estar acá. Lo escuchamos y después damos paso a la actuación. Gracias. 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 La próxima canción, con el título No me mires con cara enojada, se trata de cómo una juventud debe saber conservar su arte y cultura típica de su país. Gracias. 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 A la hora de realizar esta composición musical, no se inspiraba en absoluto por el tango. Todo fluyó naturalmente. Mientras ensayándolo, se surgieron opiniones entre amigos que la misma tenía una energía y aire de un tango. Por este motivo, a partir de ese momento, se dio el título, se dio el título como el aire del tango, al compositor del señor Sudirato. Gracias. 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 Gracias.